Acabamos de finalizar el Consejo de Seguridad que hemos adelantado en el Departamento de Córdoba, lo hemos hecho en esta bella región del sur del departamento, lo hemos hecho además con una idea muy clara y es invitar no solamente a todo el alto mando militar, sino a los integrantes de la bancada parlamentaria, también a los organismos de control y hacer una revisión exhaustiva. Esta es la séptima o octava ocasión en la que visito el departamento en el ejercicio de la presidencia y lo hacemos también con este seguimiento continuo de los temas de seguridad. Dentro de las tareas que hemos asumido, hay unas tareas que tienen que ver con la infraestructura estratégica de seguridad en el departamento. Hemos hecho además un compromiso para sacar adelante la estación en el sur del departamento, la estación de policía que la tendremos en Montelíbano y la tendremos con la idea de fortalecer toda la capacidad, no solamente de respuesta a las necesidades ciudadanas, sino la capacidad de enfrentar el delito con mayor precisión y teniendo también una vocación de coordinación entre todas las fuerzas. Ahí hemos hablado con el señor gobernador Benítez para tener cofinanciación, pero asumiremos nosotros como gobierno nacional la mayor inversión en esa capacidad y en esa infraestructura. Lo propio lo haremos en la ciudad de Montería, en el margen izquierdo del río Sinú, donde también desde hace tiempo se había planeado una infraestructura de la policía que mejorara no solamente la capacidad de control, sino que también permitiera quebrarle tendencia a varios delitos. Con el señor ministro de la Defensa, con el comandante general Luis Fernando Navarro y con el señor alcalde Ordos Goitia, con el general Moreno y con el Ministerio del Interior en cabeza aquí del viceministro Daniel Palacios, hemos hecho también ese compromiso donde tendremos una confinanciación del 20 por ciento por parte de la alcaldía. Pero hemos hecho también unos compromisos de carácter operacional. Primero, mejorar todos los puestos de comando y control, la capacidad articulada y proponernos este año a una gran disminución de delitos como el homicidio y la extorsión, ampliar la red de participación cívica, por lo menos aumentarla en más de un 60 por ciento y tener información de primera mano para ir georreferenciando el delito y romper las estructuras de logística y de información, tanto del Clan del Golfo como de los Caparros y por supuesto del ELN. Hemos hablado de fortalecer con nuestra fuerza de tarea Aquiles la capacidad disuasiva y la capacidad ofensiva en el nudo del paramillo que busca tener una conexión con la zona costanera del Departamento de Córdoba con fines de narcotráfico. Ahí vamos a resear nuestras operaciones contra el crimen organizado. Y hemos también hablado de la combinación de las herramientas de seguridad y de justicia con la intervención integral del Estado, tanto en el Bajo Cauca antioqueño como en el sur del Departamento de Córdoba, tenemos municipios PEDET y tenemos Zonas Futuro. Y tenemos otros municipios que no están en ninguna de estas dos medidas que también requieren una atención de carácter integral. Hemos hecho un análisis de necesidades, hemos hablado de los proyectos de regalías que requieren una rápida ejecución y hemos hablado también de la urgente activación del programa de obras por regalías, cuyo decreto he firmado en los últimos días, que invitan a los sectores mineroenergéticos a poder hacer intervenciones de infraestructura social de gran impacto para las comunidades. Hemos hablado de la aceleración de los PEDET, principalmente en función de lo que es traer de manera anticipada recursos del OCAD PAS para que se sientan impactos inmediatos en materia de salud, de vivienda, de agua y saneamiento, de acceso a energía y también de empleabilidad. Y creo además que todas las decisiones de carácter de comando, de integración de información, de inteligencia técnica y humana han quedado hoy fortalecidas para el Departamento. De manera que nuestras metas allí se mantienen y se mantienen con un seguimiento detallado. Y aprovecho también esta ocasión para hacer nuevamente referencia a que en este país el Estado de Derecho se fortalece todos los días y que no vamos a permitir, como Colombia, que ningún grupo armado pretenda intimidarnos. Nosotros hoy tenemos todas las capacidades para enfrentar a los criminales que intentan con actos desesperados amedrentar poblaciones. Hoy están bajo el acecho y bajo la presión de la Fuerza Pública. Que no pretenda el ELN hablar de paros armados para tratar de amenazar a Colombia. Colombia está unida para enfrentar a ese grupo criminal, ese grupo terrorista, a esos reclutadores de menores, a esos secocidas. Y no dejaremos de hacerlo un solo momento. Que no pretenda el clan del Golfo que va a llegar a esta región con la extorsión para intimidar comerciantes y para intimidar ciudadanos. Aquí hoy se han tomado decisiones muy importantes que nos van a permitir este año doblarles, doblarles, oígame eso, doblarles el pulso. Y eso quiere decir que vamos a desarticularle las redes de información y vamos a darle golpes muy duros en esta región como lo hicimos en el año 2019. Aquí hay un plan bicentenario, un plan Colombia Bicentenario de nuestra Fuerza Pública que en el Departamento de Córdoba se va a fortalecer. Y lo han escuchado los alcaldes de esta región y lo ha escuchado el señor gobernador y lo ha escuchado también el alcalde de Montería. Aquí está el Estado para apoyar a esta región. Esta es una región con gran potencial, un potencial productivo, un potencial agropecuario, un potencial exportador, un potencial además agroindustrial. Y nosotros venimos a fortalecerlo. Por eso nuestra agenda no es una agenda exclusiva de seguridad, sino que entendemos que la seguridad misma también involucra la intervención articulada de las agencias del Estado para que seguridad y justicia vayan con inversión social, como lo planteamos en los talleres Construyendo País y lo reafirmamos hoy cuando le hemos expresado nuestro apoyo a todos los alcaldes y al gobernador para que los planes de desarrollo que están elaborando tengan estos lineamientos efectivos. Muchísimas, muchísimas gracias. Tengamos en cuenta lo siguiente. El ELN ha sido golpeado en los últimos 18 meses. La evidencia lo muestra. El número de miembros de esa organización que han sido capturados, los que se han sometido a la justicia, la presencia de nuestras fuerzas de despliegue rápido. Esas fuerzas que están en las madrigueras de esa organización los han llevado ellos a actos de desesperación. Ellos tratan de intimidar con panfletos y con comunicados, y aquí lo estamos enfrentando con la contundencia de la fuerza pública. Ellos van a tratar de acudir a sus técnicas clásicas, que es lanzar pipetas, tratar de llevar explosivos en algunos vehículos, van a tratar de hacer presencia en algunas carreteras del país. Pero hoy quiero decirle que el Estado colombiano está listo para enfrentar esa amenaza. Y el ELN seguirá siendo golpeado, seguirá siendo golpeado con nuestra inteligencia, seguirá siendo golpeado con nuestra capacidad operacional y vamos a fortalecer también cada vez más esos vínculos con el aparato judicial para que haya sanciones ejemplarizantes. Solamente en los últimos 10 días hemos producido varias capturas de jefes de esa organización en distintos lugares del territorio y lo seguiremos haciendo. Yo el mensaje que le quiero dar al país con mucha claridad, Colombia no para ante las amenazas de ningún grupo armado. Aquí estamos unidos como país para derrotar al crimen. Cerramos el año 2019 con la menor tasa de secuestros desde que se llevan estadísticas de ese delito. Cerramos el año 2019 con una de las menores tasas de homicidios desde las décadas de los 70. Y esto es gracias al trabajo de nuestra fuerza pública, al trabajo también de nuestros jueces y de nuestros fiscales, de manera que el ELN recibe ese mensaje contundente. Hoy el Estado de Derecho está listo para enfrentarlos y para llevar su expresión y su capacidad de movilización a los mínimos históricos. Muchísimas gracias.